¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sería eso? Una prueba de ADN, lo que se hace ahora. Y todo el mundo apuesta a que no funcione. En medio de todo ese quilombo, la minita está embarazada. Bueno, Nacho, no digas la minita. La minita será otra con la que estuviste. Yo no soy una minita. A ver. El bombón más lindo que Dios me dio, si quiere. Nuestros hijos están plagados de amor. Los adoramos. Nos quieren, nos adoran. Hay mucho amor en nuestra casa, Sofía. Es cierto que hay mucho amor, José. Es cierto que hay mucho amor complejo. Y bueno. Pero alcanza con el amor. Es una buena pregunta, Sofía. La verdad que aprendiste a hacerlo muy bien. Está riquísimo, ¿eh? ¿De verdad? ¿Lo hacía esto, Sofía? ¿Sí? Sí. Poquito. Bueno, no lo hacía, pero poquito. ¿No? Está más rico ahora. ¿Cuándo está el resultado del ADN, Damiancito? Por. ¿Cómo por? Porque te voy a acompañar, hijo. ¿Te parece? Sí me parece. Me parece que es cosa de ellos, pero es cosa mía también. Si vos no querés, no vengas, pero... ¿Qué pasa, Rosa? Ahí están los chicos del supermercado. Díganle que pasen. Bueno, yo ya me estoy yendo. Pero es un minuto, Rosa. Ayúdame. Es un minuto. ¿Qué es todo eso, José? Lo compramos con José. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Dónde...? Te voy a ayudar yo. Con eso que tengo... Yo me voy. ¿A dónde vas, hijo? A ver a Gisela. ¿Para qué compraron todo eso? ¿Eh? ¿Que para qué compraron todo eso? Que voy a hacer una degustación. Hacer una seis, siete personas. ¿Una qué? ¿Le gusta hacer una...? Reunir seis, siete personas con influencia. Entre ellos, Guillermo, que tiene la agencia de viajes, trae... En fin. Me pareció que tal vez podían probar lo que yo hago. Bueno, en fin. Esto. Cocina armenia tradicional, eventos familiares, catering, cosecho calcriano... Cocina de autor. Un salto al vacío. ¿Cuándo decidiste esto? ¿Cuándo va a ser? Mañana al mediodía. Mañana al mediodía, mirá. ¿Qué? No, que a mí me encantaría acompañarte en esto, José. Estar a tu lado y ayudarte. ¿Y? Y mañana al mediodía no puedo, si vos sabés. Yo te dije que iba a ir a casa de mi mamá por primera vez a levantar la casa... ...o empezar a levantar la casa. Pero está bien, Sofía. Está perfecto. Hacé tus cosas. Está bien. Mis cosas. Pero te lo digo muy bien, sí, por supuesto. Está muy bien que hagas tus cosas y yo las mías. Y esté bien que yo esto lo haga solo. No va a haber lugar en la heladera, ¿eh? Bueno, gracias, Rosa. Puede, puede irse, Rosa. Gracias, ¿eh? Y... ¿Le da una propina a los chicos? Yo, lamentablemente, el cambio lo dejé en el supermercado. No tiene. Bueno, yo le doy. ¿Tiene usted? Muchas gracias, Rosa. Toma. Gracias, ¿eh? Gracias. Nada, no, el otro chico. Gracias. Hacelo. No menos de 95. Hola. Sí, ¿cómo te va? Muy bien. Está durmiendo, pero te lo llamo. Espera. ¡Damián! ¡Damián! Atiendas enseguida. José, deja sonar el teléfono. ¿Quién iba a venir a atenderle? ¿Atiendo yo cuál es el problema? ¿Qué pasa? Que te están siguiendo ahí, atendé. ¿Eh? Que te están siguiendo, hijito, atendé. Ah, bueno, no entendí. Hola. Ah, ¿qué haces, Gisela? ¿Eh? ¿Qué? No, para. No, me hablas como despacito, así. Es más claro para mí, también. Yo me acabo de despertar, por eso no tengo una... Bueno, discúlpame. ¿Sabés lo que pasa? Me estoy volviendo loca. ¿No podés venir? Hasta hace un rato, Jere, no paraba de llorar. No sé, no... Necesito que me ayudes. Yo volví hace un ratito, Gisela, y hoy no puedo, tengo un compromiso. Bueno, sí, ya sé que te fuiste hace un rato. Lo que pasa es que también me di cuenta que no tengo plata y le tengo que comprar los pañales, la leche especial que toma. Eh, yo... Yo hago lo que tengo que hacer y a la noche voy y te llevo todas las cosas, ¿sí? ¿Puede ser? Un beso. Bueno, tal. Y no, Damiancito, te va a perseguir, te va a volver loco. Acuérdate de lo que te digo. ¿Puedo desayunar? Sí, por supuesto. ¿Encontrás lugar ahí? Toma, ahí tenés lugar, hijito. Desayuna bien. ¿Por qué no le dijiste a esta chica que venga para acá? Esa chica es la mamá de mi hijo. Bueno, vamos a ver si es la mamá o no es la mamá. Eso lo vamos a ver. ¿Sabés que no entiendo muy bien tu postura cuál es? Me decís que la invité a casa y de repente ahora no querés nombrarla. Bueno, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, hijo? No soy de goma para estar destinándome y adaptándome así del día a la noche de una manera indeterminada. ¿Qué querés que te diga? Bueno, lo único que te digo, hace el ADN. Cuando se sepa si es tu hijo o no, ahí vamos a hablar. Nada más, eso te digo. Me voy a duchar. Sí, sí, anda. Aprende a hacerlo bien. En una de esas te vas a tener que bañar a tu hijito. Hasta que te parre contra militario. No sé. ¿Qué? Te quería pedir permiso a ver si puedo invitar a una persona a la degustación. Pero sí, hombre, por supuesto que puede. Está bien. ¿A quién? Laura se llama. ¿Viste que estoy yendo al grupo por el tema de la obesidad? La coordinadora del grupo, Laura se llama. Está muy bien. Bueno, es que estoy saliendo, ¿no? Con ella estamos hace poquito. ¿Pero qué? Tenés una novia, ¿no me la presentás? Bueno, justamente te quería decir a ver si se conoce. Pero por supuesto, dame un abrazo. Acá, este va, ¿lo guardo yo? ¿Lo guarda usted? No, esto démelo. Muchas gracias, Rosa. Mirá qué precioso que es esto. Está lindo, como yo venía acá. Un abrazo. Mamá. Esa es parte de la colección de tu abuela de sus duendes. Sí, sí. Que Moncho odiaba. Y tenía razón, porque es horrible. ¿Lo querés? ¿De recuerdo? Sí, de recuerdo. ¿Qué vas a hacer, ma, con la casa? ¿La vas a alquilar? ¿La vas a vender? No, alquilar no. Aprender tampoco. Pensaba... Pensaba ofrecérselo a tu padre para su emprendimiento gastronómico. Está buena la idea, pero igual no creo que papá te lo acepte. Bueno, ya vamos a ver. O a vos, a Damián. Es un lugar muy lindo este. Yo con Nacho, justamente, problemas de plata no. Pero para Dami, sí. Para Dami con el bebé, ahora que es chiquito. Ya veremos. Ay, mira. Uy, ya. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué son estos libros? A ver. Oye. No te puedo creer. ¿Sabés qué? Una editorial que fundaron los abuelos. Este... Sí. ¿Tenía una editorial con su abuelo? Tenía una editorial chiquitita. Editaban libros de investigación. Ah, mira. ¡Qué increíble! Yo creo que es el único proyecto que sobrevivió en la vida de ellos un poco. Hola, Nacho. Decime. ¿Qué te tengo que decir? ¿Que no tenés reloj? Eh... Sí. Estaba yendo para allá. ¿Vos ya estás ahí? No, estoy en el talpar, boluda. Ya. 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 Se viene para acá. Ah, bueno, bueno. Ahora voy. Un beso. Ay, ma. ¿Qué vas? Es que vinimos re tarde y Nacho me va a matar porque... Tranquila. Estás tranquila. Tranquila. ¿Vos querés venir conmigo? Yo me quedo. Bueno. Después cierro. Bueno. Tranquila, venga. Cuídate. Vos también. Chao, amor. Chao. Damiancito. Sí. También, ayúdame un poquito con esto. Acomodar los CD. Poner algo de pascusión, ¿sí? Rosa, ¿puedo ir a buscar las copas, por favor? Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo va todo? Es aportable. ¿Y eso qué es? Son unos libros que encontré en casa de mi vieja. ¿Vos cómo estás? Yo, ahí, bastante... Mañana me entregan el... El resultado del ADN. Y... No, tengo como la cabeza que no sale de ese... Pero me quedo igual. Ayudar. Es que te vas a distrar. Me parece bien que te quedes. Sí. Qué hermoso está todo. Cuántos platos nuevos. Sí. Mmm.